Hay gente que se queda asombrada cuando yo le digo, no, si yo vengo caminando. Yo vengo de Cuba. En Cuba, camina bajo el sol, bajo la lluvia. Que tener un carro aquí es completamente necesario. Mucho se habla de los tantos beneficios que puedes tener en tu vida al emigrar a un país. Esto lleva un grado grandísimo de responsabilidad y valor. Como yo les digo a muchas personas, emigrar es de personas valientes porque no todo el mundo aguanta lo que se llega a sentir cuando uno emigra. Tendrás que pasar por diferentes retos, entre ellos el reto de vivir en un clima completamente diferente al país donde naciste, ya sea con temperaturas bajo cero, con fuertes lluvias, con fuertes calores. También vas a tener que enfrentar el reto de aprender un nuevo idioma en dependencia al lugar donde emigres si se habla un idioma diferente al tuyo. Y sobre todo, diría yo a nosotros los cubanos que nos toca más fuerte que a ninguno el reto de cómo vivir en un país como Estados Unidos en tus primeros meses y lidiar a la idea de no poder tener carro, un medio de transporte tan básico en estos países desarrollados. Y en el video del día de hoy te voy a mostrar cómo se sobrevive en un país capitalista y desarrollado como Estados Unidos sin carro. Te voy a hablar acerca de mi experiencia que he tenido en estos meses en este país viviendo sin un transporte para moverme y cómo he sobrevivido a este hecho tan trascendental. Entonces, si te interesa este tipo de videos, te invito a que te quedes a continuación. Continuación Son múltiples los desafíos que tenemos a la hora de emigrar a un nuevo país completamente diferente al nuestro. Sin más nosotros que venimos de Cuba, que todo es tan complicado y tan difícil, ya sea por el idioma, por el clima o ya sea por el transporte. Cómo es vivir en Estados Unidos sin un carro, que es algo tan importante. Yo diría, como dicen muchas personas, es los pies de uno. Es súper, súper importante. Y el video del día de hoy va tratado sobre esto, de cómo como emigrante, como recién llegado a un nuevo país, es vivir sin carro. Cuáles son las desventajas que tiene estar en un país tan desarrollado como Estados Unidos, sin un medio de transporte tan básico y tan esencial. Entonces, si a lo mejor andas por YouTube y estás buscando este tipo de contenido porque tienes pensado emigrar o porque llevas un tiempo aquí en Estados Unidos, pues este es el video que estabas buscando. Así que comencemos. Algo súper importante que se debe recalcar a la hora de no tener carro es que vas a tener que compartir con respecto al clima, las inclemencias del tiempo, ya sea frío, calor, que esté lloviendo, que esté nublado, que haya neblina. Con todo ese tipo de cosas vas a tener que combatir. Y más si vives en un estado de Estados Unidos, como vivo yo, que vivo en Georgia, donde llega un tiempo del año que hace frío. O sea, que vas a tener que combatir con temperaturas de bajo cero. Y créanme que realmente es un reto a llevar a cabo porque si vienes de una isla del Caribe donde todo el tiempo es calor y entonces enfrentarte a caminar a temperaturas bajo cero es algo completamente contradictorio y es un reto a tratar de lograr. Y lidiar con las inclemencias del tiempo también significa lidiar con la nieve que aquí en Georgia yo sé que ha caído, ha nevado en cierto periodo de tiempo. Yo aún no he tenido la oportunidad de ver la nieve, pero sí sé que en la mayoría de estados que hace frío cae nieve. Imagínense lo difícil de caminar en una nevada, de tener un frío que te congela hasta los huesos, de no estar con carro, de tu querer estar caliente y no poder estarlo. Entonces esa es una de las cosas que tienes que enfrentar, aunque aquí hay mucha ropa que te mantiene completamente abrigada, pero créanme que resulta bastante molesto y bastante incómodo estar caminando por las calles en esa situación. Por supuesto, cuando decimos inclemencia del tiempo hablamos también de lluvia, por lo que mi recomendación es que te compres una zumbilla como esta que se guardan para que la puedas llevar en tu bolso de mano y que no resulte molesto, ya que no vas a querer mojarte, porque si la temperatura está fresca, hay frío, esa llovizna puede pasar factura y puedes terminar resfriándote. En mi caso, yo si tengo el dinero y ha llovido mucho, llueve mucho, me pido un Uber o un Lyft para ir al trabajo o si hay una temperatura muy baja, como la semana pasada que había menos 3 grados, yo me pedí un Uber para ir al trabajo porque créanme que caminar a menos 3 grados en la calle resulta difícil, complicado, porque el frío es como que tú sientes que abren una nevera y tú te metes. Y yo sentía como cuchillos, uno siente como cuchillos que te van pasando la piel y además se te mete todo el aire frío por la nariz y tú sientes que te queman. Como mismo es molesto el calor intenso, así mismo es molesto el frío intenso. Entonces, yo muchas veces hago eso porque si tengo el dinero y está muy mal el tiempo, lo hago. Sé que hay personas que no pueden tener esta posibilidad de hacer lo que yo hago, de coger un Uber. Y así mismo yo he visto chicos en la calle, personas caminando, mojándose porque no tienen sandilla y a muchos lo he visto cogiendo frío y no tienen todos los abrigos y la indumentaria necesaria para pasar ese momento de frío en la calle. Es realmente triste y complicado, pero bueno, es una situación que se vive aquí, aunque muchos no lo crean, entre muchas personas que llegan aquí, de no tener la posibilidad de poder, a mucho tiempo de llevar aquí, de poder tener un medio de transporte tan importante como un carro. Hay gente que se queda asombrada cuando yo le digo, no, si yo vengo caminando. ¿Cómo que tú vienes caminando? Yo le digo, yo vengo de Cuba. En Cuba camina bajo el sol, bajo la lluvia, bajo las estrellas, bajo todo. Realmente el tema de lo que hemos pasado en Cuba con el transporte nos ha hecho bastante fuerte para poder pasar ciertas cosas que pasamos aquí en el tiempo en que estamos aquí en Estados Unidos, en el tiempo que estamos en estos países que vivimos sin ningún medio de transporte. Es aquí la realidad que vivimos los que no tenemos carro. Acabo de hacer una pequeña compra con algunas cosas que hacen falta, toalla, pasos, y estoy esperando, estoy aquí esperando que venga mi Lyft. Una cosa que yo hago por lo general, yo tengo instalada en el teléfono Uber y Lyft. En mi caso, ¿qué yo hago? Yo abro las dos aplicaciones para ver cuál de las dos me sale más económica. Y por lo general siempre Lyft sale mucho más económica porque Lyft tiene tres opciones. Que el carro te llegue inmediatamente, que te llegue en unos 10 minutos, que te llegue de 15 a 20 minutos. Obviamente que entre más se demore, más económico va a ser. Aquí les muestro mi momento, que ahora estoy muy tranquila, pero eran momentos al principio cuando yo llegué aquí, de cruzar la calle que yo estaba aterrada, en pánico. De verdad que creía que no podía hacerlo, pero todo es pasajero en esta vida. Aquí sencillamente lo que tenemos que hacer, ya que todo está señalizado y todo funciona, es apretar el botón, el cual en algún momento nos va a dar paso para poder cruzar la cebra y llegar al otro lugar. Yo siempre recomiendo que andemos fijándonos por las dos sendas, aunque esté la señal de que podemos pasar. Porque hay ciertas personas que manejan con mucha falta de sentido común aquí en Estados Unidos. Por eso hay que mirar para todos los lados. Por eso hay que mirar para todos los lados. Vamos a hacer el borde del lado acá. No se imaginan las veces que yo tenía miedo, escénico, pánico, terror a cruzar esa señal. Lo último en mi vida era cruzar ese cruce peatonal aquí. Yo no les pude explicar y recibí varios comentarios en otros videos sobre eso, de cruzar esa cebra que les daba miedo aquí. Imagínense, en Estados Unidos hay mucho tráfico, ciertos problemas a la hora de cruzar, pero realmente ya hoy me río de eso. Inclusive también me daba mucho miedo y a veces vergüenza porque yo decía que había gente que me veían caminando por la calle. Yo decía, Dios mío, yo soy la amiga que estoy caminando por la calle. Y les juro que había veces que yo era la única que estaba caminando por la calle. Pero todo en esta vida pasa y ya me siento normal. Espero mi momento de cruzar y ya. Y sigo adelante. Tenemos de algo importante. Porque muchas personas me han escrito por ahí, Instagram por acá, el tema de que, bueno, y el transporte público. Bueno, chicos, aquí en Estados Unidos yo les digo mi experiencia en esta parte aquí en Georgia con el transporte público y lo que he podido ver en videos que yo veía desde Cuba y también veo aquí. Aquí el transporte público no es, por ejemplo, como en Latinoamérica. Obviamente a Cuba que tú ves que hay bastantes autobuses que van y pasan. Aquí donde yo vivo sí hay autobuses. O sea, pasa un autobús, pero tiene una sola ruta. Por ejemplo, de aquí a aquí. Y de ahí vira y viene para acá. Hay dos, de hecho, que pasan casi por el mismo lugar. Y yo me admiro porque yo veo que van casi prácticamente vacíos. Y yo digo, ¿cómo gasto en combustible? Yo me río y digo, ¿y en Cuba que ni combustible hay? Pero, o sea, el transporte público es bastante poco, muy, muy poco. Ya si, por ejemplo, te vas a Atlanta, que es la parte, la ciudad de aquí de Georgia, la capital, sí hay metro. Igual que en Nueva York, en las grandes ciudades, que hay metro. Como me decían a mí hace un tiempo atrás, el país te va obligando a que tú más tarde o más temprano tengas que comprar un carro porque es muy complicado el poder caminar aquí en este país. También hay otra cosa que se debe mencionar y es el tema de la seguridad. Más uno como mujer en la calle caminando sola, sin un carro, porque obviamente mi esposo no va a estar conmigo a las 24 horas del día porque él tiene que trabajar y uno va para un lado y el otro va para otro. Yo realmente no me he sentido desconfiada como tal en la calle. Sé que a veces confío demasiado, pero sí se debe tener precaución a la hora de caminar y es una parte negativa de estar sin carro aquí en Estados Unidos y más en el barrio donde vivas o para el lugar que normalmente siempre vayas diariamente para anunciar tu trabajo. Veo eso también una parte un tanto negativa del no tener carro aquí en Estados Unidos. Yo creo que la parte positiva y la parte que yo recalcaría y diría que lo bueno de no tener carro aquí en Estados Unidos no tienes que preocuparte de comprar gasolina, no tienes que preocuparte de cambiarle gomas, no tienes que preocuparte de pagar seguro médico, no tienes que preocuparte en el caso de alguno que tengan un carro de letra de pagar letra. Es algo bastante positivo, pero créanme chicos cuando les digo que tener un carro aquí es completamente necesario. Yo diría, no sé si algunos están de acuerdo conmigo, que hasta más que una casa. Aquí en Estados Unidos hay personas que han tenido que llegar a vivir en su carro porque con lo que ganan no les da para pagar renta, para ponerle gasolina al carro, para comer y además aquí los trabajos se han puesto malísimos, malísimos, malísimos. Por eso yo a veces llego a pensar de que el carro es más importante que una renta. Y los carros son como niños chiquitos. Hay que tenerlos así con todo y cuando menos te lo imaginas empieza a salirle una cosa o salirle otra. Por lo tanto, a veces hay que ver y ver qué tipo de carro vas a comprar aquí porque es importante esa parte. Ahora llega la parte entonces en la que hablamos de que cuando tú no tienes carro, tienes la posibilidad de que no pagas gasolina, no pagas seguro del carro, no pagas la letra, si en el caso de compraste un carro de letra, no le pagas las gomas. Pero si eres como yo que, por ejemplo, te muevas a ciertos lugares y obviamente para moverte a un lugar distante que hace falta pedir Uber y Lyft, entonces aquí se viene la parte del gasto porque, bueno, usted tiene que gastar en transporte. Si usted se quiere mover a otro lugar que usted quiera ir, obviamente no va a ir gratuito porque aquí todo se paga. Entonces viene la parte de los gastos que se hacen en estas aplicaciones de transporte que existen en los países capitalistas. Y, bueno, yo en el video que les hablé acerca de cuánto yo gastaba en un mes, le incluí la parte donde cuánto yo gastaba en las aplicaciones de pago Uber y Lyft semanalmente, hasta mensualmente se lo puse lo que yo gastaba mensualmente para en alguna de estas aplicaciones porque si vas a hacer la compra, usted tiene que ir a hacer la compra y si le queda lejos al supermercado, usted no va a salir cargando los bolsos de las compras hasta la casa porque si está lloviendo o porque si hay frío o porque si le queda lejos, no lo va a hacer. Que sea de personas que lo hacen, mi total admiración hacia esas personas que cargan todas sus compras hasta su casa porque realmente es bastante agobiante y bastante cansón. Yo quiero hablarles de algo que me he dado cuenta yo con el paso ya de tener ya casi un año aquí en Estados Unidos, es el hecho de que las distancias aquí en este país no son como las distancias en Cuba. Que tú en Cuba tú decías, bueno, ella vive tres cuadras más adelante y usted iba tres cuadras más adelante y llegaba fresquecita como aquel que dice, sin nada, cambiaste cinco minutos y ya llegaba. Yo realmente aquí, usted dice, ella vive tres cuadras más adelante, aunque realmente aquí no se habla mucho de cuadras sino que las distancias se dan por millas y yo les digo, cuando yo les hablé del segundo trabajo que yo salía del Decker e iba hasta la clínica, normalmente antes yo iba caminando y es caminando 15 a 20 minutos y está ahí mismo doblando la calle, ya sigues y está ahí mismo la clínica. Pero realmente chicos, las distancias aquí en Estados Unidos se ven súper, súper, súper más grandes que cuando hacemos distancia en otros países como por ejemplo mi país Cuba que decíamos que aquello quedaba ahí en la esquina, pues realmente aquí no queda ahí en la esquina. Otra más de la negatividad de no tener un medio de transporte aquí en Estados Unidos. Chicos, hasta aquí el video del día de hoy acerca de lo difícil que es vivir en Estados Unidos sin un carro. Déjame decir por ahí abajo en los comentarios lo que crees de este video. ¿Qué te pareció? ¿Cómo llevas tú esto de estar sin carro aquí en Estados Unidos? ¿Cómo te manejas? Y bueno, comparte el video porque a lo mejor esta información puede ser de muchísima utilidad e importancia para alguien que le haga falta verla. Entonces nos vemos en el próximo video. Mientras, les mando un beso grande donde quiera que estén y nos vemos en la próxima. ¡Chao!